hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda al ure en estas ocasiones quiero compartir el circular para la farmacia de cualgrins estas ofertas van a comenzar el día 30 de diciembre y se terminan el día 5 de enero y también aquí le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías ahora vamos a ver qué nos va a ofrecer la farmacia de cualgrins tenemos aquí las vitaminas que son estas van a estar en especial compras una y la segunda te queda gratis y aquí nos dice que las podemos mixtear también aquí tenemos estas cajas de cereal aquí nos dice que van a estar a dos por cuatro y nos dice que también va a haber un cupón de uno de descuento en la compra de dos este cupón va a estar online también tenemos aquí estas otras vitaminas que son estos que están aquí en el recuadro color morado dice que si compramos una la segunda nos queda a mitad de precio tenemos aquí el detergente de purex dice que si compramos uno el segundo nos queda gratis también tenemos los chips van a estar a dos por cuatro y tenemos los paquetes de 12 latas de sodas van a estar a tres por 12 y también aquí nos dice que en la aplicación de walgreens tenemos un cupón de dos de descuento en la compra de tres también tenemos aquí este café va a estar por 5 99 tenemos aquí estos otros productos que son pistaches también están las almendras van a estar a dos por siete estos otros productos van a estar por 3 99 y tenemos esos productos de la marca número 7 van a estar compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio también tenemos estas latitas de atún van a estar por 89 centavos que es un buen precio tenemos aquí estos otros productos son los pepinillos también van a estar los paquetes de pan van a estar por 2 99 tenemos la crema de cacahuate también está la mermelada van a estar a 2 por 4 y tenemos estos jugos van a estar a 2 por 5 las los paquetitos de galletas oreo van a estar a 2 99 estos otros paquetes de galletas van a estar a 2 por 6 y tenemos aquí estos productos de starbucks y también estas otras botellitas de jugo van a estar a 4 99 aquí tenemos más especiales en alimentos tenemos aquí el helado va a estar a 2 por 7 este producto por 3 99 tenemos aquí también estos cacahuates van a estar a 2 por 4 estos chocolates van a estar a 2 por 5 y aquí tenemos más cajas de cerebro y también está la avena van a estar a 3 49 tenemos aquí dulces que van a estar a 2 por 2 dólares y tenemos estos chocolates que van a estar a 2 por 3 aquí tenemos aquí tenemos aquí algunas decoraciones para lo de año nuevo tenemos aquí estos vasitos de dixie van a estar a 2 por 5 en aplicación de Walgreens van a encontrar un cupón de 1 de descuento en la compra de 2 y también aquí están calificando los platos entonces si necesitan productos desechables pues les pueden quedar tal vez a buen precio en Walgreens tenemos aquí el papel higiénico están calificando estos que tenemos aquí a 5 99 estos productos van a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos aquí tenemos aquí también estos productos dice que si compras uno y el segundo te queda gratis y tenemos aquí los productos de fibrís van a estar a 2 por 6 dólares y aquí tenemos más vitaminas van a estar compras uno y la segunda te queda gratis y recuerden que ustedes las pueden mixtear se pueden llevar una de una y otra de las que estén calificando entonces también les puedan quedar a buen precio aquí nos menciona nuevamente estas otras vitaminas que van a estar compras uno y la segunda te queda a mitad de precio y también las pueden mixtear y para este producto aquí nos menciona que vamos a tener un cupón en la aplicación de Walgreens de 4 dólares tenemos aquí esta oferta para estos productos dice que van a estar a 18 99 gastas 30 y te van a dar 10 mil en puntos que equivalen a 10 dólares tenemos algunos que van a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos estos productos de exedrin dice que van a estar a 2 por 20 compras dos y te van a dar 8 8 mil en puntos que equivalen a 8 dólares tenemos también aquí estos productos que son de la marca de Walgreens hay productos que son para el dolor también están los termómetros dice que si compras uno el segundo te queda a mitad de precio compras dos y te van a dar 3 mil en puntos que equivalen a 3 dólares y aquí tenemos más especiales aquí tenemos en esta franja que está arriba dice que si compramos dos productos o más del hogar nos van a dar 3 mil en puntos que equivalen a 3 dólares tenemos aquí medicamentos aquí les voy a estar mostrando tenemos las pastillitas de Hoss van a estar a 2 por 4.50 y también en la aplicación de Walgreens vamos a encontrar un cupón de 1 de descuento en la compra de 2 tenemos estos productos van a estar a 3 por 3 estos otros productos compras uno y el segundo te queda a mitad de precio y tenemos aquí también las toallas higiénicas de Tampax y Always van a estar compras uno la segunda te queda a mitad de precio y aquí nos dice que en la aplicación de Walgreens va a haber un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 y también nos menciona que van a llegar en los cupones del fin de semana aquí tenemos más especiales tenemos estas lociones van a estar compras uno la segunda te queda a mitad de precio tenemos estos otros también compras uno el segundo te queda a mitad de precio los productos de Zetafil compras uno el segundo te queda a mitad de precio y también tenemos los productos de L'Oreal compras uno y el segundo te queda a mitad de precio aquí tenemos más especiales tenemos estos productos de Dove y AXX también está calificando el Degree dice que si compras uno el segundo te queda a mitad de precio aparte de eso si gastas 15 te van a dar 3 mil en puntos que equivalen a 3 dólares tenemos estos productos que son de Olay y también están los All Spice también estarán compras uno el segundo te queda a mitad de precio compras dos y te van a dar 2 mil en puntos que equivalen a 2 dólares aquí tenemos este especial para estos productos de Gillette y Venus dice que si gastas 30 o más te van a dar un registre Rewards de 10 dólares tenemos aquí los Shampoo de Pantene van a estar a 3 por 12 va a llegar cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 3 y también aquí tenemos estos tintes de Clayrol van a estar a 6.99 y nos dice que en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de 2 dólares tenemos aquí esta otra oferta que es la del recuadro color verde dice que si gastamos 20 dólares o más en productos participantes nos van a dar 5 mil en puntos que equivalen a 5 dólares tenemos también los Don y los Puff van a estar a 99 centavos vamos a tener cupón de 25 centavos están los Pampers a 2 por 18 vamos a tener cupón de 4 de descuento en la compra de 2 también tenemos aquí el Charmin y las Bounty estos van a estar por 4.99 y en la aplicación de Walgreens vamos a tener un cupón de 1 dólar y en el P&G también va a llegar cupón de 1 dólar también tenemos los Tide Pods y el Tide Líquido va a estar por 4.99 y para estos productos nos va a llegar cupón de 2 dólares tenemos aquí los Cover Girls van a estar a compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio los productos de Olay compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio tenemos aquí los Revlon y también los productos de Almay compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio y tenemos aquí este especial para las pastas dental de Crest y también están Oral-B dice que van a estar a 2.99 va a llegar cupón de 1 dólar y estarán en la oferta de compras 4 y te van a dar un Registre Rewards de 6 dólares tenemos aquí estos paquetes de papel higiénico de Scott esos están por 5 dólares y aquí nos dice que en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de 1.25 está online o también lo encuentran en el librito que está en el dentro de la farmacia pueden encontrar este cupón tenemos estos chocolates a 3 por 2 dólares los paquetes de agua a 3.99 tenemos aquí las cajas de cereal por 1.99 que son estas tenemos estos otros productos por 2.99 tenemos este café que va a estar por 6.99 y tenemos las pizzas diiorno esas van a estar a 2 por 9 dólares eso es el precio regular es de 5.99 entonces si les interesa comprar pizzas pues tal vez también en Walgreens las pueden obtener a un precio bajo y pues estas son todas las ofertas que vamos a tener para la farmacia de Walgreens es un circular un poquito corto pero pues si su única opción es Walgreens tal vez puedan hacer buenas ofertas muchas gracias por ver este vídeo y les recuerdo aquí nuevamente que el fin de semana que es 30 de diciembre va a llegar el P&G para que recuerden comprar sus periódicos para que puedan obtener el librito gracias por ver el vídeo les pido que me regalen un like si fue de su ayuda y los invito a suscribirse a mi canal hasta luego